Esta es la última lección del curso, lo cual supone siempre una alegría del auditorio cuando se termina un curso. Y vamos a dedicar esta lección a Gabriel Marcel, que es una buena manera de terminar el curso, puesto que Gabriel Marcel es un hombre inquieto, un empedernido caminante, su obra monumental es Homo Viator, el hombre que camina, y además es un hombre lleno de esperanza. Hizo de la esperanza una filosofía, una filosofía que quizá después Ernst Bloch, de alguna u otra manera, superó o orientó por otro camino a través de aquel monumental libro que ustedes conocen, El principio esperanza, Das Prinzip Hoffnung. Bueno, pues Gabriel Marcel nació en 1889, así que terminamos la clase celebrando un centenario. Ya celebramos el de Heidegger, es decir, que me figuro que esta gente desde la otra parte estarán aplaudiendo nuestro curso, puesto que hemos estado celebrando un curso de centenarios. Heidegger nació también en el 89, Marcel también, y murió muy mayor el año 83, son contemporáneos nuestros estos hombres. Gabriel Marcel, por otra parte, es un hombre que cuidó toda la vida la amistad. Fue amigo de Maritain, por ejemplo, de Blondel, de Paul Clodel, etc. Los grandes pensadores convertidos franceses de este principio de siglo son compañeros suyos. Gabriel Marcel se hizo católico, se convirtió, de hecho, puesto que estaba bautizado, en 1929, hace por tanto ahora también 60 años, el 29 de abril de 1929. Y dedicó toda su vida a la filosofía existencial. Y digo que pongan este marco porque interesa no sólo el centenario del nacimiento de Gabriel Marcel, sino, sobre todo, el ambiente de final de curso, que es una inmensa esperanza, puesto que los cursos, si son buenos, nunca se cierran sobre sí mismos, sino que se abren al siguiente. Por lo menos así éramos de estudiantes, ¿verdad? La alegría de terminar un curso era que pasabas al siguiente. Lo cual no quiere decir que ustedes han de pasar al siguiente necesariamente el año que viene, sino que ya les ofrecerán un poco de programa ahora en el intermedio después de la charla. No digo esto, sino que realmente la vida es un curso que se cierra constantemente, pero que no se puede decir así, no es que se cierre constantemente un curso, sino que se termina un curso y se abre de par en par otro curso por delante. Veremos, pues, como esta alegría de la esperanza nos da cuenta Gabriel Marcel de una forma muy poética y muy personal. No solamente muy francesa, quizás se podría decir, pero muy primaveral, muy personal y muy... Bueno, digo la palabra espiritual, que hoy suena mal, pero sí realmente espiritual, porque abre, pues, todas las ventanas del espíritu. Retengamos, pues, las fechas para no perdernos, siempre es bueno, y recordemos que hoy más que nunca, no solamente por ser terminal de curso, estamos haciendo una filosofía que para nosotros es una manera de pensar. No tanto nos interesa el autor en sí, ni siquiera a veces su filosofía en sí, sino las ideas, fuerza, las ideas móviles o móvil, que nos lanzan por caminos que nos pueden ser muy personales, muy nuestros. Y sus obras fundamentales son Homo Viator. Está traducido Homo Viator, es una introducción a la metafísica, en realidad, le puso el término latino, es de 1984, Homo Viator, por tanto, después de la conversión. La conversión es en 1929. Y después tiene Etre et Abouard, también está traducido. Conviene retener esta obra porque la vamos a usar. Luego tiene algunas otras, como la Suave, por ejemplo, que vamos a ver solamente de paso. Vamos a situarnos, pues, en la idea de Gabriel Marcel. Es una idea fundamental, pero que empieza de una forma que quizá nos sorprenderá. Gabriel Marcel era muy niño cuando vio morir a su madre. Esto es una anécdota de estas que marcan la vida para siempre. Y muerta su madre, le preguntó a una tía, ¿qué es morir? Y él nos dice que la tía salió del paso malamente. Claro, ante el dolor de la madre muerta y del niño de seis o siete años, está preguntando la tía, ¿quién sabe qué? No lo dice Marcel, pues le contestó con evasivas, que es lo que estamos haciendo muchas veces, y según Marcel, muy equivocadamente. La tía se salió, como la anguila, y Marcel dice, y yo me dije, un día lo sabré. Y desde entonces se dedicó a estudiar el hombre como ser mortal. Es decir, que lo que vamos a decir hoy es una visión de la muerte, nacida de una visión de la muerte, que es una reflexión de toda la vida, de toda la vida, desde la muerte de la madre hasta la muerte del hijo, de Marcel, una reflexión de toda la vida sobre lo que es la muerte en el hombre. También va bien para terminar el curso, ¿verdad? El curso se muere, pues vamos a hablar de la muerte. Y he de hacer una introducción que Marcel sugiere, pero que no hace, como él ya es muy viejo, y muerto además, no tuvo los datos que tenemos hoy. La muerte, en las antropologías que ustedes ya conocen, forma parte del ser del hombre. Tanto que Heidegger dice que la definición, una definición del hombre es sein zum Toder, ser para la muerte. Con guiones alemanes. Es decir, que el hombre es ser, pero no ser. Ser, ser es Dios. Ser para la muerte. Es un ser que va al ocaso, necesariamente. Define al hombre. Si el hombre no es ser para la muerte, pues no es hombre. El hombre es un ser que camina hacia la muerte. Todo lo creado camina hacia la muerte, pero el hombre camina hacia una muerte suya, personal. Eso es fundamental. Es decir, que el hombre, cuanto más hombre es, más muere su propia muerte. Y el hombre, cuanto más superficial es, más superficial, más anodina, más diluida, muere su propia muerte. Le da una forma de morir bien, y es morir como uno es. Qué curioso. Pareciera al revés, ¿verdad? Que la muerte sucede ahí lejos, y que lo que uno es apenas toque la muerte. Bueno, pues para Marcel es al revés. Cuanto más hombre uno es, más muere su muerte, que es intransferible, como la personalidad. Cada uno de nosotros somos persona, y la persona es intransferible. Nadie como yo ha existido, ni existe, ni existirá, en toda la creación del mundo. Así somos de personales. Somos irrepetibles. Bueno, pues la muerte, para Marcel, sucede en el ser personal. Es decir, que lo más personal de mi vida es mi muerte. Pues cuanto más personal sea yo, cuanto más sean míos los rasgos fisionómicos de mi ser y de mi vida, tanto más mía será mi muerte con rasgos totalmente propios. Con lo cual sucede que cuanto menos hombre uno es, cuando se muere, ese que apenas es, los que asisten, asisten de cerca a su muerte. Pero cuanto más hombre uno es, cuando uno se muere, los que están cerca, al lado de la cama misma, asisten desde millones de kilómetros de distancia a la muerte. La muerte es tan personal y tan propia que nadie puede acercarse. Sucede en las profundidades del ser la muerte. Y digo que le añado a Marcel esta introducción que diría así, como todo esto que decimos no suele saberse. Y por otra parte cuando se dice uno lo acepta pero preferiría no tener que aceptarlo, ¿verdad? Lo cual está muy mal. Como sucede esto así, sucede ahora que la sociedad en la cual estamos inmersos le tiene miedo a la muerte. Marcel decía, la muerte, que es lo más nuestro, se nos escamotea. Es decir, que cuando ven que tú te vas a morir, primero te sacan de casa y te llevan a una casa aséptica que se llama el hospital para que te mueras asépticamente en un rincón frío y blanco y a lo mejor incluso entre un montón de otras personas en la misma celda. y si mueres en casa, pues te mueres y una vez muerto la gente se desprende rápidamente del estorbo que es el muerto, ¿para qué sirve un muerto? Y ellos lo llevan. Y si encima puedes evitar que los seres queridos, sobre todo los niños, no se acerquen y no vean demasiado, como Marcel, también los alejas. Es decir, que la muerte es una cosa fea que queremos evitarnos. ¿Verdad que sí? Seamos objetivos. Ya sé que es fuerte. Ya sé que esto, además de ser fuerte, quizás no solamente irónico, sino sarcástico. Y es la palabra sarcástico. Sarx en griego significa la carne. Y sarcástico es pellizcar la carne. Claro, los muertos ya no pellizcamos más que la carne si pellizcamos algo. Sí sé que es sarcástico hablar así de la muerte, pero no lo es. Es la otra cara de lo que estamos diciendo. Justamente porque la muerte nos duele, porque es fea, porque no queremos ver el rictus de la cara, porque nos duele incluso en los seres queridos que se van, la escamoteamos. Procuramos alejar al muerto y a la muerte de nosotros. La muerte hoy sucede en los arrabales de la ciudad, en rincones especiales, en familia no la queremos ver y si sucede inevitable en familia, las hagamos rápidamente fuera y la escondemos y la enterramos. Bueno, pues, una sociedad humana que es incapaz de verle cara a cara el rostro a la muerte es una sociedad enferma, porque la muerte es del hombre, exclusivamente del hombre. El perro muere porque se muere, pero el hombre muere porque él muere, no se muere, sino que, bueno, el C se podría decir, pero una monianamente, el hombre se muere, se muere a sí mismo. Es su propia vida la que alcanza la dimensión de la muerte. Es decir, la muerte es una fabricación nuestra. El perro no fabrica su muerte. Al perro le adviene la muerte, como a la piedra, que también se diluye la piedra y se muere, o la planta. Al hombre no le adviene la muerte. Al hombre la muerte, la muerte le nace en el cogollo de la personalidad. Por eso los que son poco, mueren poco, a ser poco. Y los que son mucho, mueren mucho. Marcel, en Etre Evoir, explica justamente esta idea, pero sigo con la introducción todavía. Es decir, que una sociedad que es incapaz de ver cara a cara la muerte, es una sociedad enferma, por lo menos enferma de antropología. La muerte pertenece al hombre. Y como decía Marcel, es urgente que recuperemos la muerte. La hemos desechado, la hemos arrinconado. Es urgente que la recuperemos, porque la muerte humaniza siempre. Curioso. Ahora ya viene la consecuencia. ¿Por qué nuestra sociedad no le quiere ver la cara a la muerte? Porque es una sociedad deshumanizada. Y es deshumanizada porque no le quiere ver la cara a la muerte. Y no le quiere ver la cara a la muerte porque es deshumanizada. Entonces hay que hacer, romper el maldito círculo y empezar. Veamos la cara a la muerte. Y Marcel no la presenta con esta afirmación de niño. Un día lo sabré. Bueno, ahora tenemos la introducción hecha. Pero espero que hayamos recuperado la muerte. No solamente que no nos dé miedo. Me gusta que Moody, por ejemplo, o Elizabeth Kübler estén soltando tantos libros buenos. Ahora acaba de aparecer uno de Elizabeth Kübler, que saben que es con discípula mía, que se titula La muerte, dos puntos, un amanecer. Fíjense. La muerte, un amanecer. Ciertamente lo es. Se queda corta, no tiene más palabras y no sabe decir más. Es más que un amanecer. Pero ya está bien dicho. Para aquellos que sean nuevos, digo que Elizabeth es una teóloga, teóloga protestante, que cuando terminó la teología se nos despidió y dijo, ahora me voy a hacer médico. y estudió medicina. Y cuando terminó el doctorado en medicina dijo, ahora me voy a Chicago y está todavía en Chicago, es un poco mayor que yo, lo cual quiere decir que es mayor. Está en Chicago y desde entonces apenas terminó la carrera de medicina. Fíjense que era teóloga, doctora en teología, es protestante ella, y doctora en medicina. Cuando terminó la medicina dice, ahora empezaré yo a ser médico donde los médicos terminan, donde dejan los médicos. Es decir, de los enfermos desahuciados, terminales. Y donde está, está en un hospital ella, donde está un desahuciado, uno que se muere ya inevitablemente, ahí entra ella. Y entra como teóloga y como médico. Lo cual es muy, esto es suerte, poder morir en manos de una persona. Sí, evidentemente. Y si conocieran a Elizabeth lo diría más todavía. Es una suerte así cualquiera, claro. Así cualquiera. Bueno, pues ha escrito, acaba de escribir el libro yo todavía no lo tengo pero ya sé que existe y que se titula La muerte, un amanecer de Tod ein Morgenroth en alemán. Elizabeth es la que ha prologado aquel libro que ustedes conocen de Moody que es Vida después de la vida. Ahora hay otro libro de Moody que se titula La vida, la luz más allá o más allá de la luz. Bueno, pues Elizabeth es la que prologa estos libros porque le gusta mucho hablar del tema de la muerte, es una recuperadora de la muerte y ella, como Moody, nos han enseñado que la muerte solamente es fea cuando está lejos. Los que se han acercado mucho a la muerte si vuelven, vuelven primero de mala gana, tomen. Y segundo, le han perdido para siempre el miedo a la muerte. Los que no han leído a Moody que lo lean. Y desde luego cuando aparezca el libro de Elizabeth cómprenlo, cómprenlo, porque seguro que es toda una profecía sobre la muerte. Pero desde luego hoy sabemos esto, los que han estado con la muerte vuelven de mala gana, no quieren volver a la vida. Pero si vuelven por un electroshock, por ejemplo, que vuelve a chupar el alma para acá, entonces vienen de mala gana y cuando están aquí lo primero que dicen es que ya no les importa morirse. Antes decíamos, pues mira qué gracia, hombre, uno se muere como Lázaro, le vuelven ahí y cuando está aquí se tiene que morir otra vez. A ver, mira qué gracia, dos veces se ha muerto Lázaro. Bueno, pues los que se han muerto, los que están en un real de la muerte, cuando vienen, lo que quieren es morirse, por lo tanto es un favor que le hacen a uno llamarle a la muerte y devolverlo para que se muera otra vez. Es cierto, eso no son palabras. Evidentemente la muerte nos duele porque la vemos en los demás, desde luego la única, pues a lo mejor por aquí alguno la ha visto más de cerca, pero la hemos visto en los demás, ¿verdad? Lo cual, como ya decía el padre Rahner es no haberla visto. La muerte, si es de verdad humana, es propiedad, propiedad del que se muere. No hay dos muertes iguales. Fíjense. Luego, nosotros hemos asistido al exterior de una muerte. Podremos describir la muerte, pero definirla no podemos porque para decir lo que es la muerte hay que haber estado en ella y han estado los que han estado solamente. Es decir, que los que le tenemos miedo a la muerte, le tenemos tontamente miedo a la muerte, puesto que la muerte no la hemos visto jamás. Hemos visto el tinglado exterior de la muerte, la concomitancia de la muerte. Pero la muerte sucede en las profundidades del hombre donde ningún otro hombre puede hallarse presente, ni siquiera el ser más querido. Es decir, que la muerte es una cosa entre Dios y yo, entre lo infinito y lo finito. Lo finito con deseos de infinito y lo infinito llegándose a lo finito que finice, que muere, para entrar en lo infinito. Esta es la muerte. En realidad, estamos definiendo al hombre. Está claro, por tanto, que es un mal síntoma que una familia o una sociedad como la nuestra no le quiera ver la cara a la muerte y la esconda. La muerte es un espectáculo, un espectáculo al cual asistimos de lejos, pero ciertamente un espectáculo donde la pregunta nace inmediatamente, la de Marcel, ¿qué es morir? ¿Qué es morir? Y toda la vida se dedicó a ver si lo sabría, un día lo sabré. Vamos a ver qué nos dice, pues, Marcel sobre la muerte. Y digo ya, últimamente, que como ven, no hablaremos de la muerte como de algo que interesa a la medicina, por ejemplo, o a la biología, sino de algo que interesa la ontología humana. El hombre es el único ser que se muere, es decir, que vive la muerte como fruto de su propia vida. Por esto, la muerte puede ser, como dice la Biblia, castigo del pecado. ¿Está claro? Si tú vives una vida de espaldas a ti mismo o a Dios, que es lo mismo. Si tú vives una vida al revés, está claro que la muerte es fruto del pecado. Como la muerte es fruto de la vida, si tu vida es un pecado, la muerte es fruto del pecado. Pero si tu vida es un caminar hacia Dios, la muerte, que es fruto de la vida, es el fruto de caminar hacia Dios, el bendito fruto que esperamos. Hay que darle la vuelta a la muerte y hay que recuperarla. Insisto en que no voy a hacer un sermón de la muerte, evidentemente, pero es urgente que la recuperemos. Y sobre todo que los que asistimos tan frecuentemente a la muerte, como puede ser un familiar o un amigo, que suelen ser muchos, o un funeral, deberíamos tener palabras, no para decir a los allegados que lloran y que no hay palabras que puedan llegarles, palabras para nosotros mismos, que es la muerte, lo voy a saber. Y que si hablamos de la muerte o predicamos, desde luego, hay que enseñar siempre la cara risueña de la muerte. ¿Saben por qué? Porque no tiene otra. No tiene otra. Los que hablan de lo negro de la muerte, no se engañan, no existe lo negro de la muerte. Los que hablan de la muerte como castigo de un pecado, ya he dicho que puede serlo, pero por sistema no lo es. Es decir, que todos los que hablan tétricamente de la muerte no tienen razón, no se están engañando. La muerte no tiene más que una cara, la mía, la que yo me he fabricado toda la vida y que en la muerte queda definida para siempre. Y si es una cara gozosa, el gozo me nace en la cara como toda la primavera y estoy en Dios para siempre gozándolo. ¿Qué quiero? Estarme muriendo toda la vida por la eternidad. Sería muy triste. La única forma de no estarse muriendo toda la vida es morirse, porque a partir de entonces ya no se está uno muriendo, se está uno viviendo para siempre. Bueno, se me va el sermón y no toca. que se me va el sermón y no toca. Gracias.